La puedes poner de este lado Compañeros, me gustaría hacer unas declaraciones Nosotros, al igual que el señor Uresti, hemos trabajado de manera ardua y dura, tocando casa por casa Nosotros representamos al municipio de Pesquería Pero al igual que nosotros en Nuevo León, tanto Villajuares como Cadereyna, como la vía de Santiago y muchos otros municipios Que viven la misma situación de traición por parte de los dirigentes de Morena Estamos molestos y les estamos haciendo saber que no vamos a estar con ellos Porque las traiciones y las mentiras y los robos no se valen Andrés Manuel dijo que éramos diferentes y que eso nos hacía denotar como un partido honesto Y desgraciadamente lo único que estamos viendo a la traición que hicieron de vender las candidaturas Y de robarse los dirigentes, las plurinominales ¿Cuáles candidaturas son las que están reclamando ustedes? Nosotros estamos reclamando las candidaturas de los municipios Y en todos los municipios, pese a que nosotros trabajamos arduamente Nos han traicionado vendiendo Nosotros por ahí tenemos conocimiento Se rumora de que se vendieron todas nuestras candidaturas ¿A quién está señalando usted directamente? A todos los dirigentes de Morena, tanto de este estado como los nacionales ¿Cuáles municipios son los que se refieren? Nada menos el caso del señor Uresti aquí en Apodaca Donde se rumora por ahí, se escucha De una cantidad millonaria a cambio de traicionar al compañero Al igual que a sus servidores ¿A quién se lo habían dado ese dinero? El día de ayer presentamos la renuncia ante el partido Morena De un servidor Los motivos de mi renuncia a la militancia de Morena Es por la arbitrariedad que cometieron los dirigentes de Morena La comisión de designación de candidatos a nivel federal Que son los que impusieron personalidades Ni personalidades son Porque desgraciadamente Andrés Manuel comentaba En su momento que quería desgranar al PAN y al PRI Con dirigentes fuertes Pero desgraciadamente los dirigentes que mandan a competir a los municipios No son